...y derroche, lo que me pides yo lo haré, donde tú vayas te daré, toda la noche te daré, Calypso, te daré, Calypso, un, dos, tres, Calypso, andré, tu amor. Señora, ¿quiere espectáculo? ¡Espectáculo te vamos a dar! Para hablar de espectáculos, hay que saber de espectáculos. Y para eso está el experto Romero Cantil. Con el Hip Hip Ura. Bueno, pues se realizó Misa de Cuerpo Presente este pasado fin de semana. Sabemos que, bueno, diciéndole adiós al rebelde de la acordeón, Celso Piña. Bueno, pues les quiero platicar que excelente la cobertura de Televisa Monterrey, gracias a toda la gente. Bueno, perfecto, pues ahí está ya aclarado el punto. Parte de las cenizas se llevan ya el día de hoy hasta este conocido lugar en Allende, Nuevo León, donde, bueno, la señora Juani le cambió el nombre y después Celso Piña le daba recordando el 10 de mayo. ¿Por qué le cambiaste el nombre a Rancho? Bueno, ya sí lo reconoce toda la gente de Allende, Salud, hasta la zona cítrícula. Allá va a descansar parte de las cenizas del señor Celso Piña Arviso. Bueno, continuando con la misma línea, después posteo, pues qué bonitos recuerdos, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Qué detallazo! De verdad que sí. Oigan, de todas esas cosas lindas que estamos recordando al señor Celso Piña, les quiero comentar que, bueno, sabemos que hay algunas personas que estuvieron posteando un video nada agradable. Claro, porque esto no se puede quedar impune, definitivamente. Así lo es. Pues bueno, seguimos platicando de los espectáculos, así, continuamos platicando. Bueno, vamos a comentarles que este pasado fin de semana en la ciudad de Monterrey, pues bueno, hubo un festival muy importante, creo, así la situación. Oigan, bueno, pues les quiero platicar que estamos a días, quizás horas, que ya llega Santiago. ¡Goteado, eh! ¡Ah, sí! Así que, bueno, también sabemos que, pues parte de la familia de Ingrid, la hija de su esposo, pues llegó de Italia. Esta semana, esta semana. Oigan, les hago una recomendación, Perfume Club en la ciudad de Monterrey, va a aparecer un WhatsApp en pantalla, 81-1807-1010, 81-1807-1010, Perfume original para dama y caballero de la Perfume Club en Monterrey. Y bueno, pues, ¿listos los espectáculos? ¿Qué esperes? ¿Espectáculo? ¿Espectáculo? ¡Espectáculo de Divo! ¡Ánimo! Te quedas conmigo, volando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche. Lo que me pides, yo lo haré, donde tú vayas, llegaré.